Buenas tardes, República Dominicana, ¿cómo están chicos ahí en el estudio? Yo estuve desaparecida unos días y es que estoy disfrutando como turista de la ciudad eterna junto a mi madre que llegó desde Alemania a vacacionar en esta ciudad hermosa. Pues hoy me encuentro en las afueras de la Basílica Santa María Mayores para llevarles las informaciones. Esta basílica es la única en conservar la plata y es también la única en Roma en conservar su estructura basilicar. Veamos. Es la única iglesia romana que conserva la plata estrictamente basilical y la estructura paleocristiana primitiva. El alzado, en cambio, no se mantiene en su estado original debido a varios proyectos de construcción adicionales, casi todos intentando imitar el estilo primitivo. El nombre de la iglesia contiene dos términos grandiosos, el de la Basílica Mayor en oposición a una Basílica Menor y el de la Virgen María. La Basílica es la iglesia más grande e importante de las dedicadas en Roma al culto mariano. La Miss Italia, 1996, es la número 54, Denny Méndez. Los dominicanos seguimos dando de qué hablar en Italia y si hablamos de la Miss Italia que hizo historia en el 1996, después de haberla visto y apreciado en el cine tanto en Italia como en el extranjero, Denny Méndez llega como presentadora al frente del programa Pole Position que se emitirá en Business 24 TV en el canal Sky 821 a partir de hoy, 8 de octubre. Un programa que cuenta la historia de éxito de empresas de excelencia contactadas de forma sencilla y rápida. La Pole Position se puede seguir los martes y viernes a las 8 de la noche y los jueves a las 8 y 15. Cada semana Méndez entrevistará a empresarios y gerentes italianos e internacionales elegidos entre los mejores del mundo laboral. Business 24 TV es de hecho el punto de referencia e información desde hace más de 10 años para el sector empresarial especializado en entrevistas con emprendedores y directivos. Hola mis queridos dominicanos y dominicanas, un saludo de parte de Denny Méndez, ex Miss Italia, dominicana e italiana y saludos desde Los Ángeles y gracias extremo extremo por esta posibilidad y a Stephanie. Quiero destacar que una de las características que encanta de la dominicana es que no se coge las cosas muy en serio, ya que le encanta bromear, reír y vivir con alegría. Aplaudimos a la dominicana por seguir representando nuestra patria por todo lo alto. Espero que les haya gustado las informaciones que les he ofrecido en el día de hoy desde Roma. Señores, también recordarles que pueden seguir la cuenta Viestor Clotting y Jennifer Beauty Style para que se mantengan a la vanguardia de la moda. Recibí una recomendación de mi estilista por excelencia, Jennifer Beauty Style y me hice este corte de pelo, señores, para no decir que no me hice el corte del año. Me siento un poquito fresquecita con este cortecito, pero soy amante de la melena larga. Próximamente voy a regresar a ella. Nosotros aquí en Italia ya entramos al otoño, estarán viéndome casi ya con el frío, con los colores así saliendo ya de este calorcito tan riquísimo que he disfrutado en este verano después de mi regreso. Ustedes ahí sigan disfrutando del mejor contenido que le puede ofrecer el más completo de la televisión dominicana. Chao, chao.